Arlequina Lunática De todas maneras os recuerdo como acabamos el capítulo anterior Y estamos en el cuarto del liante gato Ya os lo dejo ahí Bueno, antes de nada como siempre, como siempre Os quiero dar las gracias por el gran apoyo que le dais al canal Y en particular a estos vídeos De verdad muchísimas gracias Y una vez que terminemos el episodio de hoy En la parte final Os saludaré a todos aquellos que habéis participado en ese episodio número 4 Muchos de vosotros me preguntáis que cómo podéis conseguir que os salude No hay que complicarse, ¿vale? O sea, con que, por ejemplo, en este capítulo comentéis algo sobre él Yo ya os saludo O sea, es que es lo mínimo que hago Porque si vosotros os molestáis en ver los vídeos y en escribir Pues yo como mínimo os saludo Es lo mínimo que uno puede hacer Entonces pues yo lo intento Hay veces que sois muchos y me tardo un buen rato mandando saludos Pero oye, que menos Bueno, vamos para allá Y vamos a ver qué pasa en este episodio número 5 Que tengo ganas Episodio número 5 ¿Una fiesta del té? Me tapé la boca emitiendo un extraño gritito Sí, celebremos una buena fiesta del té para animarte Ya que has trabajado tanto Podemos reunirnos y charlar Chessire sonrió Lo hacía a propósito Quería chincharme Desde ese día había estado yendo a la biblioteca real Todos los días Necesitaba su ayuda para entender este mundo En el que me había quedado atrapada Era muy diferente al mío Realmente necesitaba acostumbrarme a actuar como una reina Ser una reina solía significar crecer como la hija del rey Siendo educada desde tu nacimiento para llevar a cabo tu futuro papel No tenía esa experiencia Nunca había tenido sirvientas que me atendiesen durante todo el día Nunca había llevado vestidos elaborados Todos los días me lavaba la cara Y me ponía la ropa mientras hacía el desayuno Incluso sacaba la basura Una reina se levantaba Y alguien la vestía Le preparaba el desayuno Y limpiaba por ella Tenía que vestir con trajes largos y ostentosos Era difícil hasta acostumbrarse a ello Además Tenía que cumplir con las labores oficiales de la reina Kentin lo hacía por mí ahora Pero estaba muy cansado Chessire dijo que la gente empezaría a quejarse por mi falta de cooperación Y aún así dices que debería ir a ver a todos Estaba allí para estudiar con Chessire Para que nadie se diese cuenta de que no era la verdadera reina Pero Chessire no hacía más que reírse de mi inseguridad ¿Estarás bien? ¿Le estás pillando el truco? El truco Kentin es el prometido de la reina Y Henry Es tu hermanastro Seofiras Pasó mucho tiempo con la reina haciéndole vestidos No, no puedo Chessire observó como negaba la cabeza Como un niño teniendo una pataleta Se inclinó hacia mí Pero sabes Pero si se dan cuenta de que soy una impostora Kentin me matará y morirá ¿Verdad? No, no Pero necesitamos que alguien evalúe tu progreso ¿Evaluar? Si consigues que hasta la gente más cercana crea en ti Estarás lista, ¿no? Supongo Cuando lo hagas No vendrás aquí tan seguido Y tendrás más tiempo libre Chessire apartó la mirada y murmuró Parecía como si hubiese algo más que no podía decir Pero Desde mi punto de vista ¿Sí? Me entristece tener menos tiempo para chincharte Suspiré Bueno, tenemos tres opciones Pero En el fondo no es malo ¿Te imaginas? Gatito malo No No eres malo ¿Tú crees? Me ayudaste a aprender E hiciste un hechizo para que nadie viniese aquí, ¿verdad? Eso es verdad No te gusta hablar con la gente, pero aún así me dejaste centrar Chessire apartó la mirada Como si no le importase Pero Vi amabilidad en sus ojos La fiesta del té se celebraba en el jardín de rosas La mesa estaba puesta en un templete de un rincón Las flores frescas habían florecido Y un olor delicado invadía el aire No, no sirve El té, a diferencia de lo que solía preparar Chessire, desprendía un fuerte aroma Para entonces ya había estado entrenando para servir el té ¿Una reina sirve el té? Comencé a echar el té frío de la tetera en una pequeña jarra Y a medir las hojas del té Chessire encargó pasteles especialmente para hoy Los bombones con forma de corazón estaban colocados delicadamente sobre la salsa de fresa Todos llegaron a tiempo Gracias por la invitación, su majestad Eso, lo mismo, digo Su majestad, está maravillosa hoy Kentin, Henry y Seofiras me saludaron Me acerqué Un paso a Chessire asustada Me iban a descubrir Chessire sonrió y me dio un empujoncito Buena suerte Susurró con una sonrisa forzada Y le pidió a todos que tomasen asiento El gato tiene muy mala leche, o sea La reina ha estado un tiempo estudiando conmigo Chessire pareció relajado Era obvio que yo debía ser la que estaba más nerviosa Pero Seofiras parecía rígido Me hizo sentir mejor el saber que no era la única que estaba nerviosa Nuestras miradas se cruzaron, pero él apartó la mirada hacia las rosas Así que creo que merece un día libre Por eso os he invitado Oh, parecieron confusos ante su explicación preguntándose por sus planes Quería mostraros todo lo que he aprendido Ah, sí, entonces muéstranoslo, señora Quería aliviar la tensión, pero pareció que lo empeoré Miria Chessire en busca de ayuda Pero solo murmuró un adelante Debe haber estudiado mucho su majestad No habían pasado ni diez minutos Y Kentin ya estaba emocionado La historia y el presente del reino Y más que eso, los pueblos destruidos por el ataque de Alicia Su majestad ha resultado preocuparse mucho por la gente La gente se alegraría mucho Su voz sonó sincera Su majestad se ha convertido en la reina ¿Qué quieres decir? Nos criaron juntos Eras como una hermana, así que trataré de ser más cortés Henry masculló y negó con la cabeza Como si quisiera camuflar sus palabras Veo que su majestad ha mejorado mucho sus modales ¿Tú crees? Sí, el vestido te sienta muy bien Sufiras no parecía decirlo porque sí Así que todas las clases con Chessire sobre posturas y eso No habían sido en vano Dejé escapar un suspiro de alivio Y miré a Chessire Sonrió burlonamente como un niño travieso Entonces escuché algo desde los arbustos ¿Había otro invitado a la fiesta? Era alguien a quien no conocía Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Todos están reunidos? La expresión de Henry cambió al girarse hacia la voz No pude creer lo que veía en mis ojos Era idéntico al alto Henry Sentado justo ante mí El otro Henry se acercó y miró la mesa ¿Con qué? ¿Celebrando una fiesta del té? Sí, ella Muéstrame tu invitación antes de sentarte La voz de Kentin era brusca El hombre, ella Le echó un largo vistazo a la mesa Y después puso su mirada en mí No creo que... A la reina le importe ¿Qué? Después de todo Permite que un plebeyo se siente a su mesa ¿Verdad, Seofiras? Seofiras pareció sorprendido Pero su majestad Me volvió a mirar Ella parecía tan idéntico a Henry Que me sentí confusa por su hostilidad ¿Intenta ganar popularidad Haciéndose amiga de un plebeyo? ¿Qué? Una reina amada por todos ¿No? Imagino que su eminencia tiene algo que ver Suficiente Soltó Kentin Y miró a Henry Henry palideció y se levantó Y Seofiras miró a la mesa tenso Oh no La fiesta del té se había echado a perder No sé, vamos a defender al chico Me pregunto si hice bien el té Volví a tapar la tetera y serví la primera taza de té Seofiras, quiero que lo pruebes a ver qué tal está Me miró sorprendido Todos me dicen que tienes un gran sentido de lo artístico Eso es ¿Puedes comprobar los resultados del estricto entrenamiento de Chesire? Esperé que mi sonrisa no pareciese demasiado forzada Ignoré completamente a ella Y le ofrecí la taza Ella miraba a Seofiras con mucho odio Seofiras se llevó la taza a los labios Lenta y cuidadosamente Está... delicioso ¿De verdad? Sí, mucho, su majestad Le miré, parecía nervioso Se lo dije muy convencida Me alegro mucho de haberte invitado ¿Eh? Gritó ella ¡Deja de ignorarme! Estás malinterpretando algo Chesire finalmente habló Parecía el más joven Casi un niño Pero sus palabras captaron la atención de todos Soy el anfitrión de esta fiesta del té Y no recuerdo haberte invitado Ella fulminó a Chesire con la mirada Su majestad cree que soy inferior al plebeyo Seofiras Su majestad estuvo escondida en la torre de las plegarias Durante un largo tiempo Seofiras fue el único al que se le permitió visitar a su majestad Durante ese tiempo para confeccionar sus vestidos Tanto se confía en él ¡Ja! Geya se rió Así que se convirtió en uno de sus favoritos Por medio de halagos Geya Si tan solo me gustasen las frivolidades No crees su majestad Aunque te gustasen Desde luego no tienes el gusto Por la belleza estética de Seofiras Contestó bruscamente Chesire No tienes habilidades políticas como Kentin Ni caballerosidad o popularidad como Henry El rostro de Geya Se tiñó de rojo Cuando alargó la mano hacia su espada Chesire lo reprendió severamente Estás en presencia de su majestad la reina Te ordeno que te detengas Lo que más me sorprendió fue su tono de voz No sabía que podía hablar así Estaba segura de que todos se sintieron igual Ya veo Supongo que no soy bienvenido en cualquier sitio Gruñó mientras se inclinaba Pretenciosamente Antes de girarse e irse Miré a su espalda sin dar crédito Me disculpo por mi hermano ella Su majestad Henry se inclinó Chesire sonreía como de costumbre Ahora comencemos la fiesta desde el principio La fiesta del té siguió su curso con normalidad Y todos hicimos como si la grosería La grosera interrupción no hubiese ocurrido Pero no pude sacarme a Geya de la cabeza Estoy nerviosa Hombre, os digo una cosa A mí en el fondo me da pena a ella, eh O sea Lo dejan de lado Pero bueno Caminé pasillo abajo Recordando lo que Chesire me había dicho Tras la fiesta Mañana te daré la nota De cómo lo hiciste en la fiesta Ayer fue la fiesta del té Tras el incidente La fiesta fue placentera La tarta estuvo deliciosa Y todos charlamos felizmente Pero Recordé cómo ella se había ido Parecía igual que Henry ¿Por qué me odiaba? ¿Y por qué? Y bien ¿Cómo he ido? Oí una voz impaciente en la esquina Y me paré ¿Seofiras y ella? Ella era idéntico a Henry Pero Tenía un aura completamente diferente Ella y Seofiras Estaban el uno frente al otro Seofiras miraba hacia abajo Y Geya Parecía algo autoritario ¿Va a hacer más acusaciones como ayer? Si ese era el caso Debía ayudarle Los espía desde las sombras Nada No ha pasado nada Señor Seofiras Seofiras Era persistente Como algo que hacía regularmente Bueno Al parecer eres el favorito de su majestad Cuento contigo Esparce falsos rumores E infórmame después ¿Falsos rumores? ¿Qué estaba ocurriendo? Perdí el equilibrio Y emití un sonido accidentalmente ¿Quién anda ahí? Ambos miraron en mi dirección Sé que estás ahí Sal Como no salgas Te saco a rastras Me cubre la boca Y espera nerviosamente A que algo pasara Continuará No hombre no Ahí terminas Y con dos pares de narices Sales y dices Soy yo La reina Aquí pasa Sí Pero vamos Como te lo cuento Sales así En plan de Aquí estoy yo Porque he venido Y vamos Me vas a explicar Todo lo que está pasando A la de tres Pero bueno Eso no lo va a hacer la protagonista No La sacarán de los pelos Pero no Es que me lo veo O sea Me lo veo venir Bueno Antes de nada Quiero Dar las gracias Quiero enviar un gran saludo Y un gran abrazo A Violet Dremur Yoselinda Dayana T200 Girl Julieta Zicolo Celeste Cute Ixa Corina López García Hanay Ortega Armada Oriana Dinamarca King of Games Elena Tens Claudia González Juliana Ojeda Rengifo Angie De La Cruz Jiménez Lauri 0213 Sische Dani Kawai María Los Díaz Alex Gamer Lauri Morales Alexandra Carrillo Amor del Cielo Jazmín y Emi Mika 22D Ana Castaño María 122002 Los Tres Increíbles IT Alejandra López Hernández Denis Aguilera Dayana López Monserrat Luna Perdonad, me he confundido Dayan López Monserrat Luna Leslie García Cabrera Lauri Chan Inmaculada Navarro Díaz ATV Happy Alexandra Carrillo Y Ruby NM De verdad, muchísimas gracias Por ese apoyo que le dais al canal Y también quiero dar las gracias A todos aquellos que estáis viendo este vídeo De verdad, muchísimas gracias Bueno, este juego a partir de ahora Lo podréis encontrar en el canal Los miércoles Y los sábados Lo sé, he subido este juego El jueves en vez del miércoles Porque el miércoles por Unas razones Por X razones No pude subir el juego La verdad es que Que llegué agotada a casa, ¿vale? O sea, llegué agotada Ni cené ni nada Me fui directamente a dormir No me dio tiempo Ni de subir el vídeo Ni nada Me caía de sueño Literalmente os lo digo así Me caía de sueño Así que Aquí tenéis el vídeo Espero que os guste Que lo apoyéis con vuestros likes Con vuestros comentarios Y nos veremos El sábado Hasta el sábado Un saludo Gracias por ver el video.